Es difícil pero yo lo intento, si tú tienes y me das aliento Solo hay que cruzar un desierto que está lleno de huesos Sé que algunos nunca se atrevieron, otros fueron pero no volvieron ¿No será que la ilusión perdieron antes del gran momento? Mira que lo intento y no sé si lo lograré Mira que lo intento y sé bien que no pararé Este juego solo hay que jugarlo sin pensar que a veces a trabajo Demostrando que puedes ganarlo con solo disfrutarlo Despacito pero acelerando, te das cuenta de que está llegando Ahora es cuando hay que tener tacto, no pasarte de largo Mira que lo intento y no sé si lo lograré Mira que lo intento y sé bien que no pararé Hay que arriesgar, tirar al aire La moneda de la suerte para salir del presente Hay que saber elegir un sitio, un camino diferente Por donde no va la gente Mira que lo intento y no sé si lo lograré Mira que lo intento y no sé si lo lograré Mira que lo intento y sé bien que no pararé Hay que arriesgar, tirar al aire La moneda de la suerte para salir del presente Hay que saber elegir un sitio, un camino diferente Por donde no va la gente Hay que arriesgar y tirar al aire La moneda de la suerte para salir del presente Hay que saber elegir un sitio, un camino diferente Por donde no va la gente Vas, 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 y vas Vas, vas, y 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 Gracias.